Pobre chica, la que tiene que servir, Más valiera que se llegase a morir, Porque si es que no suave por las mañanas brujulear, Aunque mil años viva su paradero es el hospital. Cuando yo vine aquí, lo primero que al pelo aprendí, Fue a fregar, a barrer, a guisar, a planchar y a coser, Pero viendo que estas cosas no me hacían prosperar, Consulté con mi conciencia y al punto me dijo, Aprende a sisar, aprende a sisar, aprende a sisar. Solita mañosa que al cabo de un año, Tenía seis trajes de seda y satén, A nada que ustedes escurran un poco, Ya saben, al menos ya se han figurao de donde saldría, Para ello el parque. Yo iba sola por la mañana a comprar, Y me daban seis euros para pagar, Y de sesenta reales gastaba treinta un poco más, Y lo que me sobraba me lo guardaba un militar. Yo no sé, cómo fue, que un domingo después de comer, Yo no sé, qué pasó, que mi ama a la calle me echó, Pero al darme el señorito, la cartilla y el parné, Me decía por lo bajo de esperones lava, Tomando café, tomando café, tomando café. Después de este lance servía un boticario, Servía una señora que estaba muy mal, Me vine a esta casa, y aquí estoy yo el pelo, Pues sirvo al abuelo que el pobre está lelo, Y yo soy el ama, y punto final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.